Paso de colores pa' lo que nos tienen Rayos y tuenos pa'l buñón Y pa' melodía pa' que le interesa Arrada y culada pa' el mamón Son de tesón, este pa' la gente buena Escucha que estés de mi dulzón Con la vida carcajada pa' lo que se mueve Trampa, trampa, chaparro Si te gusta, le digo gusta Si tú te lo encuentras, te lo quitas por Si te escuchas, te deten chupan Pasa la voz, pasa la voz Que si tú le ruedas, te lo tuerdo Tira para arriba, a ti te hunden Malas pistas que confunden Pasa la voz, pasa la voz Manipulación, mani, manipulación Manipulación, tus calles Manipulación, mani, manipulación En tu barrio Manipulación, mani, manipulación Manipulación, tus calles Manipulación, mani, manipulación En tu barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!